¿Sabes cuáles son los aportes al Estado que realizan las empresas mineras? Las empresas mineras formales pagan impuestos y regalías al Estado, quien es el encargado de distribuir a cada región involucrada en la actividad una parte de esos ingresos en forma de canon y regalías. Los gobiernos regionales y municipales son los encargados de administrar estos recursos. Estos recursos son destinados a proyectos de inversión pública, como escuelas, centros de salud, vías de comunicación, obras de agua y saneamiento, entre otros que benefician a la localidad. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el canon se distribuye de la siguiente manera. 40% para municipios departamentales, 25% para municipios provinciales, 10% para municipios distritales, 17.5% para gobiernos regionales, 5% para universidades nacionales del área y 2.5% para institutos y escuelas de educación superior de la región. En el caso de las regalías, se distribuye de la siguiente manera. 40% para municipios de la región, 20% para municipios provinciales, 20% para municipios distritales, 15% para gobiernos regionales y 5% para universidades nacionales del área. Es importante estar informado sobre el canon y regalías que corresponden a su comunidad, para asegurar que estos recursos se utilicen en obras que beneficien a la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!